ya listo ahora para subir la clase de ayer a la plataforma virtual y la de hoy empecemos entonces con gráficas P y ahora vamos a hacer justamente ver los ejercicios de gráficas P y gráficas C gráficas de control por atributos X y R no se aplican en los muestreados de atributos o sea X y R más es gráficas de procesos por eso es que entran variables de diferentes unidades los cuales comúnmente se clasifican como defectuoso o no defectuoso o sea aquí vamos a ver si un producto es defectuoso o es no defectuoso o tiene varios defectos por unidad también hay las gráficas C que esa corresponde para lo que es varios defectos por unidad los artículos defectuosos implica contar por ejemplo el número de focos malos en un lote determinado o un número de letras o un registro de entrada de datos escritos con error mientras las variables a medirse por longitud o peso existen tipo de gráficas por control de atributos las medidas de porcentaje de efectos encontrar una muestra llamadas gráficas P vamos a ver que esto es fracción defectuosa ¿no? las que cuentan número de efectos en cambio son las llamadas gráficas C las gráficas P es la principal forma de controlar los atributos aunque los atributos que son buenos o malos siguen distribución binomial puede usarse en la distribución binomial para calcular límites de gráficas P cuando los tamaños de las muestras son grandes el procedimiento se parece a las gráficas X que también se basa en el teorema de límite central si igualmente o sea si los si las si los puntos están alrededor de la media o de la distribución normal estándar se mantiene bien el proceso si es que esto no es así entonces ahí aparecen las causas asignables las fórmulas para los límites de control e inferior de la gráfica P son las siguientes la media de P más Z desviación estándar de P y el inferior la media de P menos Z desviación estándar de P igualmente la Z está dado por los valores de 95.45 que es para 2 y 99.73 que es para 3 la desviación estándar de la distribución de la muestra se estima en la fórmula esta la orianza de P es igual a P por 1 menos P dividido para N todo eso es la raíz N es el número de observaciones en cada muestra mantenemos ese concepto entonces este es el ejemplo de directo los bueno en una fábrica introduce miles de registros de seguros cada día variedad más bien esto es de servicios la variedad de clientes corporativos la editora general Mossier quiere establecer los límites que excluyen un 99.73 ahí saben inmediatamente que es 3Z la variación de procesos datos encuentran bajo control se recopilan 20 capturistas o sea 20 de 100 cuidadosamente registrados entonces como 100 bajo 100 es el error entonces aquí eso se calcula las fracciones dividiendo para 100 para 100 o sea 6 para 100 0.06 100 para 5 0.05 0.001 0.04 0.02 todos estos de fracciones defectuosas van en orden a 100 dividiendo el número de errores ya entonces así tenemos los valores de las 20 en fracción defectuosa luego se divide 80 dividido para 100 por 20 o sea 100 que es el valor de los registros y 20 que son las capturas que o muestras que estamos tomando entonces 80 es la suma de los errores o sea todo 6 más 5 11 más 12 4 16 18 todo esto 20 entonces esto da 80 la varianza de P sería 0.04 que se saca de acá de la media por 1 menos 0.04 dividido para 100 y eso es la raíz sale 0.02 o sea redondeando de 0.196 o sea 0.2 ya acá le sacan las medias tomando en cuenta que Z es igual a 3 o sea los límites de control más bien tomando en cuenta Z igual a 3 ajá el sería 1 sería positivo y el otro negativo cuando el valor es negativo o sea menor a 0 se asume 0 ¿no? entonces de igual se hace la gráfica y aquí estamos con problemas con este valor 11 con este valor de aquí y este valor de acá que se acerca al límite de control inferior y este pasa al límite de control superior ya dice que los ejercicios parecidos son 6.13 6.14 6.15 vamos por abajo de una vez las gráficas C contamos con número de registros defectuosos capturados Ingeniero Buenas noches Ingeniero una consulta ¿será que puede otra vez con el tema del límite de control inferior ese no le logré entender muy bien el límite de control es lo mismo que el superior pero con el signo negativo sí sí o sea pero el tema es que sí 3 por 0 el 0.2 sí pero el número 3 ese no entiendo de dónde salió se elige igual que el anterior es una constante que viene dada por estos valores de Z que cuando es 95.45% de confianza Z es igual a 2 y para los límites de 99.73% de confianza la Z es igual a 3 esto está dado por una tabla de distribución normal estándar ya calculada si quieren en buscar la tabla o sea si quieren o sea ver la tabla en lugar de ver estos valores que ya se les da pueden encontrar la tabla como tabla de distribución normal estándar del 1 al 6 si quieren incluso le vamos a googlear ahorita porque es un una tabla ya tabla de distribución normal estándar Z del 1 al 6 veamos porque solo sabe encontrarse hasta el 4 en la mayoría de en las normalmente en las ocasiones si es que alguien la encuentra hasta el 6 creo que era una página media especial era veamos si es que está por aquí la página está algo de los el ocio de los santos esta es la que se encuentra del 1 al 6 el ocio de los santos no sé por qué se encuentra por acá es bastante raro pero normalmente solo encontramos esta tabla de aquí entonces ya les va a proyectar ahorita entonces una distribución para probabilidades de frecuencia probabilidades de frecuencia de que ocurra un un evento u otro entonces ustedes aquí en esta tabla pueden ver por ejemplo 2 que es la que sabemos encontrar y tienen 2 0 en realidad tiene un valor de y aquí de gana le han estado poniendo 0.9535 si más bien es 97.7 aquí más o menos se encuentra por ejemplo 3 entonces ahorita ahorita nosotros estamos cogiendo los valores que están dados por el ejercicio pero si se van a usar la fuente sería esta tabla aquí está por ejemplo 3 90 0.998 si ese si está más acercado que el otro más bien el 0.95524 ha estado por el 1.7 o dado por el 1.69 ajá y así esta tabla se encuentra con distribución hasta 6 sigma o sea desde aquí viene el concepto 6 sigma si han escuchado una vez el tema de calidad 6 sigma está dado porque tienes más o menos como un factor de 4 unidades por millón que están defectuosas o sea casi nada pero normalmente llevamos llevamos estos controles por hasta Z3 porque llegar al tema de 6 sigma primero es un poco exagerado y segundo es un tema de calidad un poco más fuerte que pocas empresas lo tienen esta es la única tabla que pueden encontrar del 1 al 6 siempre van a encontrar hasta el 4 no más entonces este esta tabla de distribución normal acumulada listo Inge muchas gracias ya le incluso a ver si es que le subo a la red sino que esta página es un poco hay también los valores de Z negativo para el tema de cuando la probabilidad de que de que no se dé que también es el caso no la probabilidad de certeza como la probabilidad de no certeza veamos aquí un word nuevo nuevo no ya después le trepo al aula virtual ya, continuamos vamos a hacer otros ejercicios bueno, sí pero veamos la gráfica C completemos esta parte a ver entonces los valores de Z en este caso utilizamos Z3 ya está dado por el ejercicio ya las gráficas C entonces nos dice que es para ver número de defectos por unidad lo que en cambio lo que es número de unidades defectuosas que es la gráfica P y aquí me parece que es justo había un ejemplo de de alimentos que son de vinos entonces aquí dice que la distribución de la probabilidad de poiso donde la varianza es igual a la media es la base de las gráficas C como promedio de defectos por unidad la desviación estándar es igual a la raíz de C o sea de la promedio para calcular los límites de control es más fácil igual con trabajamos con 99.73 este es bastante común ¿no? ahí tienes 3 raíz de C vamos a C y los límites de control serían facilito ¿no? C más menos 3 raíz de C ¿sí? entonces aquí dice que la compañía Redtop recibe quejas día a día del comportamiento de sus conductos durante 9 días yo que pensé que era el ejercicio de los vinos pero bueno parece que lo de los vinos lo ejemplifica ahí mismo aquí dice que las gráficas C son útiles para monitorear que existe un gran número de errores potenciales para la realidad ocurre relativamente los defectos son errores de poseer errores de las palabras de periódico circuitos malos de un microchip imperfecciones de una mesa o pepinillos faltantes de una hamburguesa un restaurante de comida rápida ya dice la distribución de probabilidad de Poisson esta parte ya vimos entonces esos serían los cálculos hace un ejemplo rápido donde tenemos estos estos errores sacamos de promedio 54 dice que es la suma total dividimos para 9 y tenemos 6 reclamos y 6 más 3 raíz de 6 y 6 menos 3 raíz de 6 ¿si? entonces no sería no es complejo ya esto es un resumen de fórmulas válido para todos esta parte de aquí ya es más de de temas de maquinaria de otro tipo de de errores de control trabajemos con los con los que con los que vimos y vamos a dice desde el ¿qué ejercicios eran en C? ¿qué ejercicios eran en C? 0 6 21 y los 0 6 14 era el otro vamos acá para trabajar más de ejercicios estos estos son los resueltos digamos sin estos resueltos ya este por ejemplo es de P ¿si? rapidito le multiplica para sacar el 0.05 le ya nos dan que me parece P si nos dan que la tasa promedio fue de efecto 0.05 entonces aquí le sacan más más menos solo es para sacar límites en DC en cambio ¿cuál otro hay? aquí está otro resuelto de de X un poco de preguntas y aquí tenemos los ejercicios que se Aquí, por ejemplo. Dice. Así mismo, sin unidades. Veamos un ejercicio más interesante. Esto, por ejemplo. Este muestra es de ADN. Esto, como que el ADN es importante en temas de nutrición. La parte bioquímica también. En la tabla siguiente se dan resultados de inspección de muestras de ADN tomadas durante los últimos 10 días. El tamaño de la muestra es 100. Tenemos aquí los defectos. Tenemos estos valores. Entonces, tómenle una foto para trabajar con este. Me avisan para poner el ex. Este es el ejercicio 6.15. Ya. Listo. Vamos al ejercicio 6.15. Procesos, ejercicios. A ver, son 10 muestras me parece, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Cuál sería para el primero, de cuánto número de rojas? 7. 7. 6. 6. 6. 6. 6. 9. 9. 5. 5. 6. 6. 0. 0. 8. 8. 9. Y 1. Y 1. Aquí sumemos. Es la primera parte que hace. 57. Aquí el valor es dividido, es de 100, era, ¿no? Entonces, igual. 7 dividido para 100. Listo. Ya. Entonces, dice que la P es igual a 57 dividido para 10 por 100. 1000. Linsu, nos puede compartir la pantalla, por favor. Es cierto que les he estado, me he estado olvidando a ustedes. Gracias, gracias. A ver. Entonces, aquí puse los valores de los defectos, ¿no? Por los errores. Que hacían aquí, errores. Aquí está la fracción defectuosa. Fracción. Defectuosa. Defectuosa. Y acá está el N. Escriba. Ya. Entonces, aquí la P sería igual a la sumatoria de los errores dividido para 10 por 100. Ya. Luego, la varianza de P. Pongamos así BP. P sería la raíz. Esto sí van a tener que sacar a ustedes. Yo le voy a hacer la multiplicación, ¿no? ¿Cierto? Sería. Sirve igual a esto. Por. Por. P, que sería esto otra vez. Ah, no. Sería uno menos esto. Uno menos esto. Ya. Y acá sería esto de aquí, dividido para N. Sería 10. Y de ahí saquen la raíz, de la raíz, ¿cuánto sería? Pero ahora, antes de nada. ¿Cuánto salía a la raíz cuadrada? Tiene una, por ahí, una calculadora a la mano. Busquemos matemáticas y trigonométricas. La raíz cuadrada a la raíz cuadrada. Entonces, los límites de control serían sencillos, ¿no? sería L C S sería igual a este de aquí más 3 por este de acá y a L y C si igual este de acá menos 3 por este de acá si este tendría que ser 0 este me parece un poco alto déjame ver si es que cambien esto de aquí si le hacemos así no igual sale ya y la gráfica estaría por estos valores ese sería el paso por estos valores insertamos gráfica igual esta de acá o sea realmente están lejos del del límite superior están más bien acercados al límite inferior aquí sobre todo se dan con el límite inferior en este de aquí pero ahí la gran mayoría está alrededor de la de la normal pero en este caso si tenemos 0 errores o tenemos un error más bien estamos bien más bien el problema estaría si se acercan al límite superior entonces el proceso está en lo normal ya entonces este ejercicio también iría junto con los de la tarea pero esa tarea está sencilla están solamente que atendan a clases y trabajamos es el 0 puntos el es el 6.15 eso me olvidé anotarlo S 6.15 de lo que es gráficas P gráficas P del libro de J J J J J J J J J principios administración 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 de operaciones listo sigamos buscando ahora gráficas C Jorge J J J J a estos eran en los 6.21 creo que esto de aquí era ropa publicidad o no Ya está, ya se vuelve en CPK. Ya está, calculemos más bien alguno de estos. Pues aquí es sencillo, por ejemplo, el número de errores en el examen. Sumamos estos valores. Dividimos para 5. Y aplicamos la media con más raíz de C. Cuando utilizamos este, tenemos 3. Entonces, ¿cuánto sale esto? Dividimos para 5. 52, 27, 35, 44, 55. 213. ¿Cuánto es que sale? 213. Dividimos para 5. 169. ¿Para 5? Sí, para 5. 213 para 5, no ha de ser. Dale, bonito. 42.6. 42.6, 213 dividido para 5. 42.6. Claro. 22.6. 22.6 más 3 por la raíz de 42.6. Y ahí le sacan los límites de control. Más o menos. Sí. Entonces, no es complicado este, estos gráficos. Y no le encuentro mucho tampoco el, o sea, si hay relación con los alimentos, como el de las, el de, el número de, que decían comida rápida, lo que es cuando faltan los pepinillos en una hamburguesa. Ahora, ¿hay otras aplicaciones? Bueno. Ya. Listo. Estaría en completo entonces todo lo que es control estadístico de la calidad. Lo que faltaría ver, más ejemplos en alimentos. Yo le voy a subir uno que subieron en el anterior grupo. Sí. Les voy a subir un ejercicio que subieron del anterior grupo, igual de control estadístico. Y les quedaría a estos ejercicios que deben completar pasando limpio. Asimismo, buscar un ejercicio de cualquiera de los casos en alimentos y resolverlo. Sí. Eso les quedaría. Ha aumentado los que ya están puestos. ¿Alguna consulta en este tipo de ejercicios? Perfecto. Sí, por favor, ¿me podría volver a explicar el para sacar de la... Ahí viene Excel, por favor. ¿Cuál, cuál, cuál gráfica en especial? ¿Cuál, cuál gráfica en especial? El que hicimos ahorita para sacar el valor de P o que me deje ver la fórmula, por favor. A ver, el que hicimos ahorita. Entonces, volvemos acá, le pongamos el ejercicio en el... Tal vez le tomaron en la foto. Pues lo único que hicieron es sacar promedio. Digamos que estos son los valores. Y que este es valor de C, este de aquí. No, pero en caso, en este caso sería diferente, ¿no? O sea, el valor de C, de C, si es que estamos tomando en cuenta este ejercicio, estaría dado por 57, dividido para 10. Así es. El valor de C es un valor promedial, primero. Sí. Y después deberíamos sacar la raíz de C. que sería Fx raíz, aceptar, y ponemos el número de aquí. Aceptar. Y entonces el límite de control superior, L, S, C, para el ejemplo, sería igual a este valor, más sería 3, por este valor de acá. En estas gráficas siempre vamos a usar el valor de 3. ¿Ya? Este de aquí, límite inferior, sería límite inferior. El mismo asunto, dice, está aquí, más bien el de arriba. Sí. Aquí sería el de arriba. Sería este de aquí. Más menos 3. Aquí sería este de acá. Y en el de este sería el signo negativo. Listo. Igualmente cuando es, este se asume 0. 0. Sí. Esos serían los valores dados por, valores aplicados por la gráfica de C. ¿Ya? Entonces, lo que se les pide es buscar aplicaciones en ejercicios de alimentos de cualquiera. Entonces, estos, les va a ser, estos, estos ejercicios completos, completos, porque aquí algunos como que están solo las respuestas, o algo por el estilo, los cálculos, los cálculos, ¿no? Ejercicios, estos ejercicios completos, más uno de aplicación en la industria, en la industria de alimentos. Así como el de las ajuelas de avena, por ejemplo, el de la copa de supercola. Sí, de cualquiera de las aplicaciones, uno más. De, de razonamiento suyo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo van en el tema de las, de las exposiciones y el informe de lo de la avena? De lo de las empanadas de, de, las empanadas de japonesas. Ahí les decía que, por ejemplo, usen la norma INE. En el informe, la norma INE de fideos. Y asimismo, también en las, que es, por ejemplo, la norma técnica ecuatoriana en mil trescientos setenta y cinco, requisitos para pastas. Sí. Requisitos para pastas. Sí. Sí. Así mismo, en sus procesos, en el otro informe que les pido, también así busquen, lo que es, la aplicación de las normas INE, pues son, importantes. En el tema de alimentos, toda norma INE, viene a buscar, primero un concepto, sobre el tipo de alimento que se hace, segundo requisitos, para estos productos, como esta. Ya. Pastas alimenticias. Entonces, justamente aquí, están las pastas que tenemos. Ahí dice, pastas alimenticias de fideos, con denominación genérica, pastas alimenticias de fideos, se entiende por productos no fermentados, obtenidos de la mezcla de agua potable, con harina u otros derivados del trigo, aptos para el consumo en manos, sometidos a un proceso de laminación, y o extrusión, y a una posterior desecación de su clase. O sea, el, el extrusado es como, como un horno, ¿no? Caliente. O sea, podemos decir que el laminador que yo tengo, le metieron, le metieron calor. Y, así es como se, se cocinan los fideos, o se seca. ¿Ya? Pastas alimenticias o fideos, vamos a entrar en el tipo de pastas, no son los productos que se, definen en la primera parte, a los que se incorpora un proceso de alguna, o varias de las siguientes comestibles, como gluten, soya, huevos frescos, deshidratados, leches, leches frescas, desecadas, conserva, jugos de estos. Ahora se, eh, ve bastante el tema de fideos, eh, sin gluten, fideos de soya, fideos de arroz, fideos de, un sinnúmero de, cereales integrales, incluso hasta linaza también, están los fideos, son los, son los productos, pastas o fideos especiales, son los productos obtenidos de la mezcla de llevado de trigo, u otras farináceas, para el consumo de adicionados otros ingredientes permitidos, o aquellos que sean usados de efectos físicos. Pastas alimenticias o fideos frescos son las pastas alimenticias que presentan aspecto homogéneo, pastas alimenticias o fideos secos son las pastas que alimenticias sometidas a un adecuado proceso de secación, debe presentar un aspecto homogéneo. Por su forma, pastas alimenticias por su forma, cortas, fideos largos, fideos cortos, enroscados o fideos en, pastas alimenticias enroscados o fideos enroscados, pastas alimenticias con huevo o fideo con huevo al huevo, pastas alimenticias con vegetales, pastas alimenticias de sémola o durum, trigos, fideos de sémola, ahí tenemos los requisitos específicos de otra norma INE que está especificada, en cuanto a temas de betacarotenos, se permite adición de betacarotenos, pastas alimenticias con vegetales también, también ahí tenemos de espinaca, varios sabores, el contenido de sólidos totales, vegetales será del mínimo 3%, dice que se permite la adición de fosfato disódico, al 1%, normalmente sea como conservate, como conservate de potasio, igual al 1% o 2%, ¿ya? Asimismo ustedes en el otro informe, deben buscar la norma INE que tiene que ver con su proceso conocido. ¿Alguna pregunta respecto a los informes? ¿Ya estarían listos para exponer desde mañana? ¿Cuáles estarían listos para exponer mañana? ¿Cuáles estarían listos para exponer desde mañana? ¿Cuáles estarían listos para exponer desde mañana? ¿Se estarían listos para exponer desde mañana? Repíteme. ¿Sería mejor que les pase para jueves y viernes, si tenemos libre mañana? ¿Hablen ahora o caen para siempre? Profe, ya le pasé el formato sobre el que yo hice. Solo me faltaría el formato de las empanadas japonesas, pero no las encontré en el aula virtual para poder subir. O la hago en Word y la paso directamente al aula virtual. Sí, está el formato de informe justo debajo de la tarea de la empanada japonesa, de la fórmula, justo en la tarea mismo. Hay un Word que hizo formato de informe y es un poco parecido al otro informe. Sí, un poco parecido. Así mismo hay que hacer un diagrama de flujo. Dime. Los ejercicios que ahorita estamos haciendo hay que subir en donde dice tarea de control estadístico de la calidad. Los ejercicios pasados a limpio, más este que nos mandó a hacer, ¿verdad? Así es. Ya, eso era. Muchas gracias. Listo, entonces empezamos mañana las exposiciones del jueves. Ese sería el tema. ¿Y qué? ¿El examen cuándo? ¿Es el viernes? Ya les digo que no hay examen porque tengo suficientes notas con los cuestionarios y con las tareas. Ah, ya, ya. Entonces, si hacemos mañana y el viernes ya no tenemos. Así es. Entonces, chicos, o sea, los demás a ver qué piensan. No, yo, o sea, yo para mi exposición sí estaría para mañana porque además yo ya la subí ahí en el grupo en la aula virtual. Solo me tocaría nada más responder. Ya, entonces, listo. Mañana empezamos con las exposiciones y el viernes no tienen día libre para generar todos los deberes y tareas y cómo es, y cuestionarios para acabar todo. Listo. Profe, buenas noches. Buenas noches. Ya les subo la clase. Hola. La exposición sería mañana y el jueves. Sí. Ok, muy bien. Gracias. Ingeniero, iba a subir la hoja de cálculo que hicimos en este momento. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.